¿Qué tal familia? Hoy las cámaras de Triunfo Latino tienen la oportunidad de mostrar la historia de la organización nacional pionera en la defensa de derechos de los hispanos, LULAC, y nos sentamos a conversar con el actual presidente nacional, Roger Rocha Jr., un líder latino que cree en retribuir a la comunidad a través del servicio y la excelencia profesional. Así es que quédese con nosotros porque así damos inicio a Triunfo Latino. Unidas las latinas vamos a hacer la diferencia. Un cambio se logra con esfuerzo, lucha y determinación, y un gran ejemplo a nivel nacional es la huella que ha dejado desde sus inicios la organización LULAC, luchando siempre contra la injusticia y la segregación que sufrían los latinos. LULAC se forma en 1929 en Corpus Christi, Texas, con la unión de tres organizaciones que representaban a México-americanos, la Orden de los Hijos de América, los Caballeros de América y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos. LULAC es la organización pionera en la comunidad hispana más grande y antigua en los Estados Unidos, que ha promovido y luchado con pasión por una mejor condición económica para nuestra gente, buscando un éxito educativo a través de programas basados en la comunidad, operando en más de mil concilios de LULAC en toda la nación americana. Una organización que involucra y sirve a todos los grupos hispanos, como nos comparte hoy Roger Rocha Jr., presidente nacional de LULAC en Washington, D.C. Familia de Triunfo Latino, gracias por estar con nosotros un domingo más y me siento muy complacida porque cada domingo tenemos grandes historias. El día de hoy tengo nada más y nada menos que el presidente nacional de la organización LULAC, Roger Rocha Jr., un gran amigo de la familia de Triunfo Latino. Y no, estabas en Los Ángeles, Roger, y no te podías escapar de nosotros. Bienvenido. Gracias, Jackie. Roger, encantadísima de verdad de estar sentada contigo. Tú eres ahora el presidente nacional de una de las organizaciones más queridas en mi corazón. Porque cuando yo llegué a Texas, cuando era conductora de Univision, realmente vi la fuerza que tiene LULAC, la misión de LULAC en la comunidad y hoy tienes el puesto principal. ¿Cómo te sientes? Orgulloso. Es una responsabilidad muy grande, pero es una responsabilidad que la tomo con mis dos manos y le damos para adelante. La misión de LULAC es para promover la agenda latina. Y para mí, como subpresidente, es mi sueño, ¿verdad? Para llevar esta organización LULAC a otro nivel. Porque tú sabes ahorita, Jackie, en los tiempos que estamos viviendo. Así es. Es muy importante ahorita. Muy importante nuestra agenda. Fíjate cómo están las cosas. Imagínate. Ahorita con la carrera presidencial de los Estados Unidos. Hay candidatos que los están agrando como piñatas. Así es. Y quién está ahí para defender para los derechos o la voz latina? LULAC. Así es. Así es. Y LULAC ha sido por más de 80 años, exactamente 87, ¿verdad? Correcto. Que están celebrando este año. Esa organización defensora de nuestra comunidad. Esa organización que se pone la camiseta y que no permite que hayan abusos en nuestros inmigrantes, en nuestra gente. Hoy por hoy tienes una responsabilidad muy grande, Roger. Y estamos, como tú has dicho, en un año muy importante. Correcto. ¿Qué está haciendo LULAC? Cuéntame en este año. LULAC ahorita estamos movilizando los latinos para que salgan a votar. O sea, no nomás es ir a registrar a alguien. Es ir a votar. Es decir, vente, Jackie, vamos a votar. Vámonos. Tráete a tu esposo, tráete a tu mamá. Cada voto va a contar en esta elección. Y como siempre hemos dicho, y los candidatos lo saben, para llegar a la Casa Blanca de los Estados Unidos en Washington, decía la presidencia, necesitas el voto latino. Roger C. Rocha Jr., originario de Laredo, Texas, fue elegido el 11 de julio del 2015 para el cargo de presidente nacional de LULAC. La pasión de Roger Rocha Jr. está basada en retribuir a la comunidad y ayudar a aquellos que desean continuar con sus sueños educativos. Roger afirma que estar en este puesto de presidente de LULAC es una verdadera bendición. ¿Siempre soñaste con de repente estar en esta posición que actualmente tienes? No. ¿Nunca? No. ¿Te cayó de sorpresa la oportunidad? No, parece que fue una cosa gradualmente, gradualmente. Nosotros los latinos somos una cultura que ayudamos a la gente. Abremos nuestras puertas de las casas a gente, a extranjeros en veces, ¿verdad? Damos, porque así los criaron. Así es. Y cuando pensé esta posición de LULAC nacional, de la presidencia, dije, Roger. Roger, cuidado. Sí, porque en veces hablo yo solo, yo mismo. Y me contesto también. Me encanta. Este, vas a tener la oportunidad de afectar las vidas de millones de gente en este país, de ayudar. Porque acuérdate, en un tiempo alguien te ayudó. LULAC te ayudó. ¿Cómo podemos ser miembros? Háblanos un poquito de esa parte en donde no conocemos de repente los ciudadanos de cómo ser parte de LULAC. Claro. LULAC tiene una presencia ahorita en 40 estados y la isla de Puerto Rico. Uno nada más tiene que, tenemos nuestro website, www.lulac.org. Puedes buscar por estado donde hay concilios. So, como por ejemplo aquí en Los Ángeles. Así es. Dice, Jackie, yo quiero hacerme socio de LULAC en un concilio. Pues yo tengo esta lista de los concilios que puedo poner en mi aplicación para entrar de mi embresía. O dice, Jackie, no. Yo voy a comenzar mi concilio. Oh. Y ahí tenemos esa información en nuestro website. Qué interesante. O sea que el ciudadano puede tomar la oportunidad de crear un concilio dentro de su comunidad para que pueda hacer esa movilización de concientización de la mano de LULAC, ¿cierto? Correcto. Qué interesante. Entonces, durante todo este programa vamos a tener en la pantalla, amigos, la página de LULAC para que si usted tiene alguna pregunta o está en alguna ciudad de repente en donde usted no sabía dónde está LULAC para que se pueda comunicar con nosotros. Hoy día tenemos al presidente nacional, un gran amigo de la organización de LULAC, Roger Rocha Jr. y hoy estás trabajando desde julio de 2015 en la posición de presidente nacional de LULAC y estamos viendo los cambios. ¿Qué es lo que vas a hacer como presidente durante todo este año? Pues empezamos a movilizar nuestra gente, obviamente, para el voto, ¿verdad? Eso es principal. Pero también ahora los estás viendo más, o sea, en la televisión, en el internet, las posiciones que estamos tomando nacionales, en las temas nacionales, o sea, en los debates de la inmigración reformatoria que se está haciendo. Los están invitando ahora a la mesa que donde estábamos antes, estamos regresando. O sea, LULAC ya regresó en el término de promover la agenda latina. Hoy por hoy, como dices, ha regresado. Es back. We're back. Eso me gusta. No. Ah, no. Así, como los LULAC, ¿ok? Si usted va a ser miembro, luego va a saber y lo voy a explicar. Pero me encanta lo que acabas de decir y con eso me voy a la pausa comercial, Roger. Claro. Porque LULAC está de regreso y Triunfo Latino está con LULAC. Nosotros vamos a regresar después de la pausa para saber cómo Roger Rocha Jr. además marca la diferencia en la ciudad de Laredo, Texas. Ya regresamos. Cuando se fundó LULAC, los latinos no tenían el derecho a votar y los líderes estatales hicieron todo en su poder para no permitir que los organizáramos. Por todas partes hubo avisos que decían mexicanos prohibidos o no se sirven a los mexicanos. No les regalaron el derecho a votar. Fue un resultado de una lucha larga y dura. Los invito a registrarse a votar y a llevar a sus familiares, vecinos y amigos a las urnas el día de las elecciones. Su voto cuenta.